Saludos, muy buenas tardes. Y el lunes ha amanecido muy activo aquí en Nueva York, cuando distintas organizaciones políticas y cívicas se encuentran en este momento manifestándose en la esquina de la 181 San Nicolás del Alto Manhattan. Y esto es en apoyo al llamado a paro por 24 horas hecho por organizaciones populares y sociales del Cibao. Pero 14 provincias están paralizadas y esto en demanda de que sea revisada la ley de hidrocarburo de la República Dominicana. Lo propio al cese de los apagones y otras demandas sociales. Esta dignidad también la estamos desarrollando aquí en el Alto Manhattan para que las 14 provincias del norte de la República Dominicana sepan que a sus hermanos y hermanas de la Bielsa les estamos desarrollando. Esta huelga va con fuerza y humildad contra la corrupción para que bajen los combustibles, para que cesa la corrupción del Estado, para injuiciar a David Omedina, para adquirirle a los corruptos del PNC que este se aprobó. Se basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya el pueblo está cansado de caminar y marchar. Ahora tenemos que subir el nivel de nuestra lucha social y política para que ese gobierno corrupto que está ahí abandone el poder. Y vamos a seguir luchando hasta que no logremos lo que queremos. Esta lucha va y esta huelga va con fuerza y humildad. Estas organizaciones han dicho que van a mantenerse en vigilia hasta tanto el gobierno de Danilo Merina cumpla con una serie de reivindicaciones a favor de los residentes de estas regiones y el país, transmitiendo directamente desde Nueva York. Vano Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.